Pero si de charlas hablamos, recién vivimos una que fue un deleite, un disfrute y tenemos a una de las protagonistas de la charla del mundo del periodismo deportivo, recién contabas toda tu trayectoria Ángela Lerena, bienvenida ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias por invitarme Bueno, un placer que estés por aquí, un placer que estés en la fiesta del fútbol y el fútbol para vos, en pequeñas palabras ahora por la radio ¿Cómo lo podrías resumir? ¿Qué es el fútbol? Es mi amor, es mi amor principal, el que me acompaña desde chica y al que nunca voy a abandonar Tanto lo amo que le dediqué la vida y acá estoy Bueno, y le llevas metiendo mucho trabajo, mucho pulmón ese transitar también de tantos años de recorrido que hoy te tiene también visiblemente en la pantalla grande comentarista, bueno ayer estuviste con el partido de la selección en TNT también, y la presencia del fútbol femenino, que es muy muy importante Sí, hoy estoy con el fútbol masculino en TNT Sports, que es uno de los canales que tiene los derechos mañana voy a Banfield River, campo de juego selección argentina, comentario por la televisión pública y ahora sumamos selección femenina por la televisión pública que estoy muy contenta también de poder comentar así que tengo todo un muestreo de deportes muy lindo y bueno, la parte difícil era ser hincha que no tenía quien me llevar a la cancha, no tenía quien me regalar la camiseta tenía que juntar pesito por pesito para comprarme la camiseta y todos saben que son muy caras ahora es la parte fácil, la parte de vivir de esto bueno, costó un poco poder mantenerme porque es lo más difícil poder seguir viviendo de esto pero ayer cumplí 26 años ya trabajando sin parar de periodista deportiva así que estoy más que agradecida y ya cumplí todos mis sueños me queda inventar sueños nuevos porque no me voy a ningún lado seguramente siempre, eso nace bueno, felicitaciones por los 26 años y Avellaneda, Racing Independiente, Arsenal ¿qué te trae Avellaneda cada vez que venís por estos pagos? me acuerdo cuando venía como hincha me acuerdo mucho cuando venía como hincha me quedé alejo, yo vivo, crecí en Martínez, San Isidro zona norte, sí zona norte, así que bueno, había que tomar tren colectivo, era lejos pero bueno, obviamente lo tengo muy asociado al fútbol, como todos los de Avellaneda se sienten en la capital nacional del fútbol y los de afuera un poco los vemos así yo soy de la capital nacional del rugby otro estirpe pero bueno, me enamoré del fútbol y siempre vengo para acá la verdad que vengo a Avellaneda cada rato con el laburo y venía mucho como hincha también así que bien, un lugar muy lindo que siempre me hace pensar en la pelota te están escuchando un montón de ellas y de ellos que sueñan ser como Ángela Lerena que sueñan con llegar al mismo lugar y transitar ¿qué recomendación le haces a todas ellas y a todos ellos que te están escuchando? ¿qué caminos tienen que tomar? ¿qué mensaje les podrías dar para aquellos que quieren ser comunicadores y comunicadoras? y bueno, están iniciándose o en algún momento se frustraron ¿qué les dirías? bueno, cada uno tiene que construir su camino pero si me preguntás a mí creo que no puede faltar el esfuerzo y por esfuerzo me refiero a estudiar, prepararse a veces tengo fiaca porque hago muchos partidos y cada partido lo preparo mucho y digo, ay, si mejor me voy a ver una serie en vez de seguir buscando los datos del 4 de Banfield y después digo, no, 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 lo tengo que hacer bueno, ese esfuerzo, esa pasión, esas ganas de seguir adelante de... por ahí si no te salen las cosas si no conseguís laburo, seguir buscando seguir preparándote, estudiando esas no pueden faltar porque el esfuerzo es la base de todo lo que construimos y después la confianza hay algo que nos pasa mucho a las mujeres sobre todo pero capaz que a los varones también que es que por ahí te desalienta que otras personas no confían en vos que tu familia te diga pero vos que vas a conseguir laburo de esto con toda la gente que estudia periodismo deportivo no, hay que confiar en uno mismo a mí me pasó mucho que por ser mujer me decían pero vos que vas a laburar de esto pero mirá vos cómo vas a hacer esto de qué vas a trabajar y bueno, que no me dejaran hablar de fútbol confiar en uno mismo confiar en uno mismo todavía me pasa que siguen cuestionando que por el hecho de ser mujer no podés comentar confiar en vos mismo seas varón, mujer lo que sea tener confianza en tus condiciones en tu pasión en tu amor siempre y cuando sientas que esta es tu vocación si no es tu vocación te va a costar más porque el esfuerzo cuesta pero si es tu vocación sin duda dale para adelante confiar en tus condiciones y bueno, después el camino lo tiene que ir construyendo cada uno la última, ahora sí sos referenta sos referencia ¿cómo se carga esa mochila? bueno, me doy cuenta de eso por ahí no es algo que elegí y me pone un poco incómoda decirte que sí porque parece como que me falta humildad pero la verdad es que me lo dicen me dicen mis compañeros que enseñan en las escuelas de periodismo deportivo que cuando piden una referencia a una referenta me nombran a mí y bueno, me gusta un poco el hecho de que mi ejemplo exitoso de alguna manera de una mujer que sí pudo prosperar en este mundo le pueda servir a otras chicas para darse cuenta de que sí se puede me gustaría dejar un legado de esfuerzo y también de solidaridad de que nadie se salva solo y que yo llegue hasta acá porque un montón de gente confió en mí porque un montón de compañeros trabajaron conmigo porque yo también trabajé con ellos con otras mujeres nos apoyamos nos hacemos catarsis cuando algo nos sale mal y nos acompañamos bueno, me gustaría dejar estos ejemplos de esfuerzo de solidaridad de luchar mano a mano con otros de cooperar en vez de competir que es algo que es mucho mejor para todos y bueno, lo tomo con eso con la alegría de decir bueno, si van a aprender de mí ojalá aprendan las cosas lindas que me trajeron hasta acá ojalá les pueda dejar un mensaje copado gracias de corazón, gracias Ángela bueno, muchas gracias a vos Ángela Lerena que ha pasado por aquí por la radio pública de Avellaneda la radio móvil la generosidad de venir a compartir un rato con nosotros con nosotras a través del aire de la radio gracias